Hola, ¿cómo están amigos tatuadores? Como verán, soy Chingy2007. En este vídeo vamos a mostrarles a ustedes cómo utilizar nuestra tinta para tatuajes temporales subcarones. Como verán, la tinta temporal viene en cinco colores y es mucho mejor que la henna, ya que es una tinta que ya viene lista para aplicar, es totalmente hipoalergénica, no tiene que estarse preparando como la henna y tampoco causa los problemas que puede causar esta. Como dije antes, en este vídeo voy a enseñarles a ustedes cómo aplicarla, ya que muchas veces, muchos de ustedes, a pesar de que compran bastante nuestra tinta subcarole, nos preguntan, oye, ¿cómo la aplico? ¿Cómo la aplico? Y a pedido de esas personas se hace este vídeo. Yo voy a aplicar la tinta con aerógrafo, aunque ustedes pueden aplicarla con pincel, palito o con el método que ustedes mejor prefieran. Yo, como no soy buen dibujante, voy a utilizar el aerógrafo. Cuando uno hace tatuajes temporales con aerógrafo, generalmente se utilizan plantillas. Tenemos estas, bueno, esta es una plantilla importada, como verán acá, y también tenemos plantillas que he hecho yo para esta demostración, ¿no? Retomando nuestra exposición de cómo aplicar la tinta subcarole, aquí ya tenemos a nuestra modelo, y vamos a aplicar la tinta subcarole con el aerógrafo. Como ya ustedes sabrán, yo lo hago con el aerógrafo, ya que no soy muy buen dibujante, pero ustedes lo pueden aplicar la tinta con pincel o palito, o con el método que mejor prefieran. Como decía antes, para hacer los tatuajes temporales con aerógrafos, se utilizan plantillas, y en esta ocasión vamos a utilizar esta. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la piel con alcohol, para que no haya ninguna grasa o suciedad que se adhiera a la piel. El propósito de limpiar la piel con alcohol es evitar que haya cualquier grasa o suciedad que se adhiera a la piel. Una vez el alcohol está seco, está listo para aplicar la plantilla. Ustedes pueden utilizar papelito o transfer, pero es muy importante que no utilicen desodorante si van a utilizar esos métodos, ya que este puede actuar como una grasa que evite que la piel, que la tinta se adhiera a la piel correctamente. Bueno, ahora el alcohol ha secado y vamos a proceder a aplicar la plantilla, en este caso. Tengo aquí la plantilla. Tengo aquí la plantilla. La plantilla está lista. Vamos a retirar la segunda parte del fin. Vamos a retirar la segunda parte del fin. Y ya está listo para aplicarse la tinta. Ya tenemos la plantilla. Ya tenemos nuestro aerógrafo y vamos a proceder a utilizar la tinta azul caroline. Solo se necesitan unas gotitas. Esa es la ventaja del aerógrafo, que permite hacer tatuajes, gran variedad de tatuajes con solo unas gotitas. Y vamos a proceder a rociar la tinta. Por favor, se dejan amable. Gracias. Y ya está listo. Y ya está listo. Quedamos. Ya está listo. Quedamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias a todos desde el fondo de mi corazón. Soy Shinji2007 y hasta la próxima.